Comenzamos con el recorrido Comenzamos con el recorrido Comenzamos con el recorrido Bueno, yo primero, en principal, agradecer a la gente de la comuna que lo apoya a este señor y toda su colectividad, porque es una colectividad que se animan a estos emprendimientos, que son muy saludables digamos, para los mayores y para los niños, es un pontepie inicial con eso se buscan voluntades también a ver si los chicos comienzan a elegir profesiones que sean humanistas no solamente está la verdura para el vegano no, hay otras cosas que tenemos que cuidar y bueno, en este caso el agua y yo generalmente, donde voy, siempre encuentro gente maravillosa Comenzando por el señor Hugo Cuchara de oro Cuchara de oro Sí Va con el primer pleno Sí, pues yo me pongo a trabajar esto, a lo mejor demoro una semana más y no queda bien cada uno de nosotros Bueno, gracias a Dios, cuento con un joven ahí, que él, si Dios quiere, va a ser el que sigue Sí, aparte que al escuchar la maneja bien también Y bueno, Pablo Y esta es una obra que dura mucho Si se le da una mano el fijador o ese picabilizante de ladrillo Dura mucho, una vez al año Nosotros cuando trabajamos En este caso yo traje nada más que el boxeo La plantilla La plantilla ¿Cierto? Ya trabajamos en un formato Pero los realizadores son ellos Y todo el vecino que pasó hasta los chicos Venían y raspar Es una forma de empoderarse del espacio Y... Así que bueno Y me explico Llegó el Hugo Que nos dio la posibilidad De ir levantando capa por capa Preséntelo, Jorge Por ahí uno pelea No son tres por uno lo que hacemos Y se le va a caer el rebote Pero no Nos pusimos de acuerdo en todo Sí, sí, gracias a Dios Hicimos lo que pudimos, ¿no? No, un espectáculo El espectáculo bueno Y nosotros Yo traigo estos planteos Porque No tiene una lectura literal así Acabo de haber que pasar dos o tres veces a verlo Porque Se va descubriendo Yo siempre digo que Las cosas no son sino que parecen Y bueno Si detenidamente Luego hacen un recorrido Yo luego Dentro de dos semanas Envío un texto Que eso va a resumir la idea Y ahora se usa mucho Es el QR Que hasta en la mesa Los barrios lo ponen Entonces lo ponen en la pared Y si la gente Y si la gente quiere información Los planta El mural Generalmente Por lo menos así me lo enseñaron a mí hace mucho Son signos Y para que Tenga el idioma del muro Tiene que ser rígido No hay profundidad ¿No es cierto? No hay una perspectiva Por eso que hay figuras Que de pronto son pequeñas Pero están dimensionadas Y en este caso Con el tema del agua Si bien es cierto Que no hemos dicho agua Pero si ustedes ven Son todos peces Que nos remontan Al río Que les tenemos al ser Y bueno Hay las aves Hay algunos cardenales Que he visto por aquí Y bueno Así que Es cuestión de traer el mate Sentarse acá Y disfrutarlo Nada más Gracias Otro agradecimiento Para todos los que nos apoyan Gracias 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 Agradezco a todos La gente que organizó esto A Nietzsche Que los quiero mucho Muchísimas gracias A toda la gente A toda la sociedad Que se presta para esto Invito a toda la gente Que siempre tenga Su niño interior adentro Porque el niño interior Siempre hace todo desde el alma Creo que es la única forma De cuidar este medio ambiente Haciéndolo del alma y del corazón Gracias Gracias Bueno Bueno estamos acabando este recorrido Por los murales No vamos a hacer muy extenso El palabrerío Agradecer infinitamente A Lichi Y a toda la gente Que estuvo En la organización Fue mucha Fue mucha Espero que les haya gustado Este registro Simplemente Fue captar imágenes Sacar fotos Del encuentro Y bueno Brindarle Este espacio Para que ustedes Que por ahí no tuvieron La posibilidad De estar en monje En ese fin de semana Estén sabiendo Que sucedió Y la idea es Seguir en esa línea Viajando Estando en encuentros Y registrando Y dejando Un testimonio De toda la gente Así que Gracias totales Ya sabes Te suscribís Ya nos hemos sumado Algunos más Hemos sumado Algunos más Activa la campanita King, king, king Dejate tu mensaje Si quiere acá Reventá con un like Y todo lo que Miren en YouTube Que los otros Le dicen que hagan Lo hacen en este canal Nada más Quería presentarles De Santander Colón No, norte de Santander No, norte de Santander Colombia Y de Rosario Ahora habitante Carrizales Acá vecino Bueno Primero gracias A los organizadores A Mildichi Y a todos Los que estuvieron atrás Son muchos Y hay muchos Que ni siquiera Los conocemos Pero bueno Muchas gracias Y en la ayuda de todos No se lograría esto Así que Bueno Nuestra obra Tiene que ver Con el tema Que es por el agua Y en sí Nosotros tomamos La importancia del agua Entonces tomamos Símbolos claves Que bueno Hacen que Que todos Tomemos Tratemos de tomar Conciencia De qué está pasando Porque ya está pasando Por la falta del agua Incluso El control del agua Por eso hay una represa Que hace que Hasta hoy día Nos controlan Cuando tenemos agua O cuando no En nuestros ríos Entonces Bueno Un poquito Un poquito de eso Y bueno Lo lindo es que Cada uno descubra Que quiere decir La obra Bueno Andrea ya más o menos Les dijo De la interpretación Del mural Pero sí quisimos Recalcar Como Algunas cosas Muy puntuales Por este costado Arriba En el fondo Hay Una máquina Una retroexcavadora Y hay una bomba De Hay una bomba De De extracción No De crudo La bomba esta Que después de que Hacen toda la perforación Queda Bueno Queda ahí en el lugar Sacando todo el crudo Pero pues prácticamente Es como para recalcar Que Desde la parte industrial Desde la industrialización Hasta nosotros Los seres humanos Tenemos gran responsabilidad En todo lo que está pasando En nuestro entorno Vamos a hablar de Latinoamérica ¿Sí? Es algo que nos está Digamos que Perjudicando a todos Y es la misma situación En todos los países El exceso de De minería Ilegal Ilegal Que sea Legal o ilegal No tiene nada que ver Sigue siendo un desastre Terrible La explotación De los ríos Y bueno Por demás Algo que es muy grave Que es Todas estas zonas Y todos estos lugares Donde Donde tenemos gente Donde tenemos Niños Especialmente Que prácticamente Se mueren de sed ¿No? No tienen agua potable Les falta Un montón de 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 cosas necesarias Para poder subsistir La contaminación La contaminación También Se trata A través del arte De generar Una concientización De que las personas Que tienen nosotros Al ver una imagen Un mural Tomemos conciencia De esto Porque Realmente Hoy la pregunta No es cuánto 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 Hasta Dentro de cuánto Vamos a estar así Sino cuánto tiempo Nos queda Para poder disfrutar De lo que tenemos Entonces Bueno Tratamos De resumir Todo En algo Pequeño Puesto que El tema Es bastante amplio Agradecer Gracias por estar Y Las aves Ah Y bueno Por el otro lado Hay unas aves Que están colgadas De una rama seca Y bueno Haciendo Haciendo alusión Como a lo que Es la La fauna ¿No? La fauna Son las aves Que hay ahora Que esas son Aves drones O Tipos robóticas Que digamos Dentro del buco Y esto sigue así Si no se toma conciencia Las únicas aves Que vamos a ver Van a hacer esto Y eso es como Un caramelo Para un niño O sea Son mentiras A futuro Vamos a ver En una jaula No sé Muy hiperrealista Un robot Con forma de cualquier ave Y Pero no va a ser lo mismo Entonces Tratamos de meter Un poco de todo Y esa es Nuestra obra Gracias 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 Vamos Catamarca Bueno Nosotros no vamos a explicar No vamos a contar mucho De la obra Porque la obra Está para Que ustedes la interpreten Muchos saben Que venimos resistiendo Y venimos luchando Por este recurso Tan preciable Y bueno Somos agua y memoria Y Mega minería Sin licencia social Así que Bueno Este Ni una menos Ni una menos Y Agradecido De estar acá Maravilloso Y bueno Y contar que Yamil Te aportó Con su obra También Para hacerla Sin comentaria Y que Tiene un toque De un compañero Que venimos Bueno Vamos a decir En esta cuestión De la palabra Y lo que dejan Las imágenes Y todo eso Si me ocurre Que le contaba Un amigo Poeta Hermano De la palabra Y me mandó Un mensajito En el día Que andaba En la recorrida Con los murales Con algunas palabras Que extracté Vamos Arriba La marga No se toca La cocija No se toca El agua No se toca De lo que el dijo Le incorporé Algunas que dije yo Y esta mañana Leía eso No que dije Sino que pensé Y esta mañana Leía yo Eso Y ocurrió esto Gracias por haber venido Salud Y vamos por más Ahí va Mensaje furtivo Se mete en el verde Del paisaje y escarga De repente Lo encuentra desplegando Su luz y generando Relámpago y colores La vida Va brotando Vamos soldados De la paz Y la armonía No dejen Paredes sin poblar Ya sabrán El arco iris De utopía Y con eso Les sobra Para policromar Si sabrás El arco iris De utopía Y con eso Les sobra Para policromar Vamos soldados Vamos soldados De la paz y la armonía No dejen No dejen No dejen Tu arenes Sin Poblar Bueno es absolutamente improvisado Por ahí uno lo recorre después Y ocurre la canción Salud por eso Vamos por uno más Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video